Yo te lo digo aquí y donde sea, a la gente de Tampico, Altamira, todas esas partes, para bailar nadie les gana, ni las de Monterrey. ¿Por qué? Porque, oye, ¿cómo es posible que Selva Negra te toca una canción de 15 minutos y tan brinque brinque y no paran? Sí, cierto. Eso es cierto. Es cierto. A lo que le llaman aquí la piñita, ¿no? Pero esta no es piñita, es un piñón. A 100 por hora y luego sin parar. Sí. Qué bárbaros, mis respetos. Oye, ¿y sabes qué pasa? Ese tema, y sí, cierto, es muy chistoso, pero las agrupaciones de aquí, con todo respeto, se venden por cuatro horas. Eso ya no existe. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Tú contratas a alguien de Monterrey y de repente te dicen ya no hay ni las dos horas, te dicen una hora con 50 minutos. O sea, y acá te doy cuatro y rematan con seis. O sea, sí es algo admirable, ¿eh? Te voy a querer tocar otra vez la guagua. ¿Qué opinas tú, Francisco Javier, de la música de aquí y precisamente? Pues eso que son bueno, que son muy buenos. Son incansables. Pero el toque ese llamado de la hueva, ¿qué opinas? Nada más aquí, nada más aquí, solamente aquí en Tampico y Altamira. Todos esos grupos de aquí impusieron un estilo y ya tenemos mucha gente de acá, de Tampico, en Monterrey, en Matamoros, en Reynosa, que ya acuden a los bailes de Selva Negra, por ejemplo. Bueno, estuvimos juntos con ellos el sábado pasado y hubo una respuesta muy bonita para ellos.